¡Adiós! Que en tu santo te encuentras gostoso Y que tranquilo con fiel y corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie te turbe tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con el oro y las perlas del mar ¡Y esa palma, Javier! ¡Eba! ¿Y quién me lo baila? ¿Quién me lo baila? Dios bendiga este día de irnos Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canta en el coro Por los años que vas a cumplir Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al día pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Sigue las palmitas, sigue las palmitas Una copa de champán Te venimos a brindar a tus amigos y carientes Hoy cumples un año más Hoy cumples un año más Y venimos a cantar la canción De la capi verde Que los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Y se alarguen tus años de vida Y hoy se va a ir allí Y todos vamos a hacer nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Como estén replicando las doce Y que viva el cumpleañero Y todos vamos a alzar nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén replicando las doce Y recibe las palmitas arriba Y de cara bonita para el cumpleañero Una bulla, una bulla ¡Eso! Hoy me reclamo por venir A ver que no quieren que vuelva por aquí Jamás Dicen que si vuelvo encontraré La muerte que por ti la vida me van a quitar Piensa en esos términos para que Tengo fin Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré Presente cerca de tu casa para platicar Como dice A mí no me asustan Tipos lenguas largas Que se lo presumen para pronto guiar Yo sigo en esos hombres que no temen nada Y aunque estén perdidos no me sé Y no me rasco compadre Y no me rasco compadre Mañana sin falta que estaré Presente cerca de tu casa para el cumpleañero Ya sabes la hora Ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios y la vida me pueden quitar Como dice A mí no me rasco compadre A mí no me asustan Tipos lenguas largas Que se lo presumen para pronto guiar Yo sigo en esos hombres que no temen nada Y aunque estén perdidos no me sé Y racar Muy buenas noches para todos Especialmente para el cumpleañero don Miguel Nos complace mucho acompañarlos en esta día tan especial Para todos ustedes Somos el Mariachas y Canta México Con esta hermosa cernata De parte de Paula Zunieta El aplauso bien fuerte para el cumpleañero Se van perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva a mi padre La mano Solamente sus consejos Mi bendito recuerdo Se niña Cuando una estrella besaba Como recuerdo a mi padre Que con esto sonreía Mientras mi madre miraba A mi ser bien despacio Primero Con mi querido Y toda panza Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le han cubierto De arrugas sus manos Y le lleven sus cabellos Y le lleven sus cabellos Oh Señor Oh Señor Detén el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Porque se nos da lo bueno Cuando se canse en un día Tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver A ver Qué vas a decirme Con mucho cariño para don Miguel Que nos manden los aplausos Un querido al cumpleaños Sí señor Es un buen tipo mi viejo Que anda solo aquí esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Tengo Lo mire desde lejos Pero Somos tan distintos Es que ha crecido con el ciclo Contra un día y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminaste en el pino Perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo ¡Que viva el cumpleaños! Yo, tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos La edad se le vino encima Sin carnaval ni con panza Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminaste en el pino Yo, soy tu sangre, mi viejo Yo, soy tu silencio y tu tiempo Y yo, soy tu sangre, mi viejo Cada día que amanece Yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente, ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte yo me admiro y te respeto. El mejor Padre yo tengo y a Dios gracias hoy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Y yo quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre. ¡Gracias! 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 Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Dos! ¡Gracias! 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 Después y me dijo un amigo que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y palabras la hego. ¡Gracias! No te nuestroro ni reina ni nadie quien me comprenda pero sigo sin el rey. ¡Gracias! 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 Sí, señor. A ver, ¿alguien quiere decir algunas palabras para el cumpleaños? ¿Va a decir las palabras, hija? Sí, se empieza ahí. Vamos a hablar. Sí. Gracias a todos por acompañar. Yo no puedo estar ahí, pero mi narito sabe que lo amo tantísimo. No, ni se quita, se lo sabe a ella porque él lo sabe. Y yo también sé que es el narito favorito. Lo extraño demasiado, te amo mucho, pero vemos pronto. Bueno, para mi padre, primeramente le doy gracias a Dios por tenerme aquí. Que lo amamos. ¿Y sabes cuánto? Y hoy solo me queda gratitud a mi padre por todo lo que nos ha dado, por ser tan descomplicado, pero tan genuino, tan él. Que lo amamos mucho. Y yo le invito a que todos aquí nos acompañen en una oración. Vamos a orar por mi papá. Por favor, vamos a orar por mi papá. Bendito Señor, hoy yo te doy gracias por permitirme celebrar la vida de mi padre. Hoy yo te digo que tú lo bendiga desde la punta de la cabeza hasta la punta de tus pies. Que le des vigor, que lo rejuvenezcas como las águilas y que hagas de él ese hombre, todos los días, lleno de gracia, de amor por la familia. Y un hombre que nos ha enseñado que la vida solamente se vive y se vive a plenitud. Te pido que lo bendigas con salud y que nos conserve por muchos años más. Gracias Padre de Amor. Amén. Bueno Don Miguel, quedan dos días para saber una canción que quiere escuchar, que le guste, que quiera bailar, que quiera cantar, que quiera reír. Veinte años menos. Y que viva el cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, ellas cantamos así. Despierta, bien despierta, bien despierta, bien amaneció, ya los patarillos cantan, y la luna ya se metió. Y que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pira del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate mañana, mira que ya amaneció. Con vas, vienes y flores, este día voy a gritar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. ¡Viva! Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. Y hoy por ser tu cumpleaños te venimos a contar. ¡Viva! 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 ¡Viva!